La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez realizó su tradicional festejo del Día de Muertos en las instalaciones del Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte con la exposición de tumbas, altares tradicionales y chuscos. Bueno, el objetivo siempre ha sido desde hace 29 años rescatar nuestras tradiciones, olvidarnos un poquito de lo que es el Halloween y rescatar lo que es el tradicional Día de Muertos. Este año lo que queríamos era demostrarle a la comunidad que la confianza en nuestras tradiciones va unado a la seguridad y a la confianza que tiene la universidad como institución que a la convocatoria, a la convocatoria pues hemos visto el éxito que hemos tenido, o sea que la gente sienta confianza y segura en nuestra institución. En este evento participaron alumnos de diversas licenciaturas quienes buscan espacios culturales de sana diversión. Por ahí escuché una frase que era sal de tu casa antes de que ellos entren y creo que sí es lo que deberíamos hacer porque muchos nos encerramos o preferimos cegarnos y dejamos todo de lado y permitimos que la delincuencia siga, o sea, se adueña del territorio y con cosas como estas que parecen pequeñas rescatamos mucho no solo nuestra cultura sino nuestra libertad. Los protagonistas principales del evento fueron Cantinflas, Pedro Infante, Jenny Rivera y Ninel Con. Los cerca de 10.000 asistentes pudieron disfrutar de antojitos mexicanos, artesanías y diversos espectáculos musicales. Con imágenes dirán Ábalos para Milenio Noticias, Johnny Mata.